Bueno, buenos días. El día de hoy quiero compartirles y enseñarles un poco sobre el manejo de OpenSignal, que es una herramienta interesante para lo que es un prealistamiento al momento de proyectar una solución Amplimax. Entonces vamos a ver, aquí vengo al Play Store, ubico o busco OpenSignal, como suena, y procedo a hacer el proceso de instalación. Es un archivo liviano, como ven, en un par de segundos queda instalada. Bueno, ya quedó instalada, voy a hacerle abrir, hacer clic en abrir, o pulsar abrir, acepto las políticas de uso, y le digo que me permita realizar el uso de llamadas, gestión de llamadas, le voy a decir que no, que me la rechace porque no me interesa, permitir todo el tiempo que acceda a la ubicación del dispositivo, pues solo cuando se use el app, que acceda a la ubicación, es necesario. Bueno, como ven, la pantalla es muy sencilla, tenemos dos botones grandes, un círculo rojo que es un test de video, y el otro para hacer un test de velocidad, y en la parte inferior encuentro cuatro botones, flechita arriba y abajo, el otro que es como estadísticas, pero en este momento dice que no hay datos disponibles, y el otro que es el de ubicación, que es el que quiero en que nos enfoquemos. Entonces, ¿qué observamos? En la parte superior una barra donde dice todas, y encontramos las frecuencias, y también encontramos los operadores, pulso en la barra y encuentro los operadores a la izquierda y la frecuencia a la derecha. Entonces voy a decir, ok, quiero buscar, por ejemplo, únicamente en banda 4G, y ahí pues me aparece el mapa todo iluminado de verde. Si bien en la parte inferior izquierda, dice mala cobertura rojo y buena cobertura verde, aquellos puntos rojos son los que van a tener una mala cobertura, por cualquier cuestión, la torre tiene un defecto, qué sé yo. En la parte derecha encontramos dos círculos adicionales, en la parte inferior encontramos la lupa, donde yo hago clic, y pues busco el municipio, aquí se me abre de una vez un buscador arriba, donde dice buscar ciudad, y voy a buscar, por ejemplo, en este caso Cali. Cali. Normalmente, OpenSign, la única dificultad que observé es que aparecen ciudades principales. Digamos, uno va a buscar ciudades intermedias o poblaciones o veredas, no aparece. Pero para uno es relativamente sencillo ubicarse, por ejemplo, vamos a buscar Buga la Grande, entonces Jumbo, Buga, Guadalajara de Buga, perdón, Guadalajara de Buga, ¿ok? Y me desplazo hacia la izquierda y voy apuntando, llegando al punto donde deseo verificar la cobertura de antenas. Por ejemplo, si estuviera en Darién o en el sector, alrededor del sector rural del Darién, encontraría que en Darién tenemos antenas 4G, ¿sí? Y encuentro, digamos, alrededor de ese lago, más antenas 4G verdes. Las rojas yo nunca les presto atención. Pero obsérvese algo, voy a hacer clic arriba donde dice todas, y ahora solamente me muestra Movistar y Claro, porque son los dos operadores que tienen 4G allí donde yo estoy viendo. Si yo, por ejemplo, me amplio y me ubico en esta antena, vamos a ver, ahí en Iguales, hago clic allí arriba, listo, quiere decir que una de esas antenas Movistar y otra es Claro, pero nos va variando los operadores en la medida que yo me voy ubicando en la torre correspondiente, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí, bueno, en este instante no identifica la antena, porque no tiene suficientes datos para mostrar esa red. Pero aquí, ya al ampliar un poquito, ahí él nos va, nos va activando y nos va mostrando cuáles son los operadores que aparecen en la zona en esa medida. Lo mismo, si yo quiero tener 3G, 2G, pues lo activo y voy a ver más antenas, más torres. Nótese que los puntos varían cuando yo selecciono y deselecciono. Esto es 4G, esta es la cobertura 4G en esa zona y esta es la cobertura 3G. Listo. Ahora, ya teniendo claro, pues ya sé, si yo me voy a instalar, por ejemplo, una antena en ese punto central que tengo allí, digamos, allá en la primavera, pues sencillo, cuando yo vaya a instalar la antena en la primavera, que es esa unión ahí de esas dos carreteras, voy a ubicar, en este caso, Jiguales, o voy a ubicar las antenas que se ven ahí en la parte derecha superior de Jiguales, que se ven como 3 cuadritos estos que están en el centro, Bella Villa Calima y Villa Fanaca. Ah, ok, Bella Village, Ballina, Calima. Ok, listo. Entonces, si yo estoy ubicado allí, en ese vértice, allá en esa unión de esas dos carreteras, pues sencillo, ubico para dónde queda Bella Village, Calima, o para dónde queda Jiguales, y ya sé que en esa dirección es donde debo estar ubicando mi AmpliMax. Muy importante también validar, digamos, de esa distancia a Jiguales, o de esa distancia a Bella Village, la distancia de que no supere los 30, 35 kilómetros. ¿Listo? Esta es una herramienta bien interesante que les permite a todos ustedes poder efectivamente ubicar cuál torre es la que, de qué operador con la que se van a encontrar, con la que se van a enfrentar. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros es una herramienta importantísima, porque nos evita mucho proceso basado en incertidumbre, sino por el contrario. Nosotros ya vamos y ya sabemos en qué dirección tenemos cada BTS y en esa dirección empezamos a ubicar. No está por demás, ¿no? Hacer un escaneo general allí con la sin cara adentro para saber si de pronto hay torres nuevas, porque pues esto puede tener una actualización a marzo del 2020 y en los últimos 4 o 5 meses pueden haber instalado alguna torre adicional. Entonces, pues, es interesante. Bueno, les quería compartir esta herramienta. Espero que les sea de mucha ayuda, de mucho agrado, porque esto les va a permitir simplificar el proceso de instalación y simplificar lo que es el prealistamiento y llegar a instalaciones, pero ya con un poco más de conocimiento de terreno. Recuerden que cada instalación que hacemos con Amplimax es una instalación totalmente distinta. Uno puede tener unas pautas, pero cada instalación es totalmente distinta, el terreno es totalmente distinto y por tal razón, pues, es bueno contar con estas herramientas de ayuda que nos permiten mejorar el resultado final. Un feliz día a todos y que tengan muy buen día. Hasta luego.